En el 2008, le contamos al país que bancambia e inicia operaciones como el primer banco de microfinanzas creado en Colombia. Nacimos con la misión de mejorar la calidad de vida de las personas de bajos ingresos, a partir de la intención de tres instituciones sin ánimo de lucro. Han pasado 10 años y hoy contamos con más de un millón de clientes. 54% de ellos son mujeres, 44% viven en zonas rurales, 50% a lo sumo tienen educación primaria y el 80% son vulnerables desde el punto de vista de sus ingresos. Atendemos a quienes más lo necesitan y llevamos el banco hasta sus negocios. Lo hacemos a través de una red de 200 oficinas, acompañada por cerca de 16.000 corresponsales bancarios propios y de redes posicionadas. También trabajamos en una nueva visión de los canales con puntos express y corresponsales bancarios con tecnología móvil. En 2018, la digitalización tomó fuerza en el banco, logrando convertirse en un valor agregado estratégico en la forma de atender a los clientes. Hoy, el 100% de nuestros ejecutivos de desarrollo productivo atienden a los microempresarios en su propio negocio, gracias a herramientas de movilidad. En la ampliación de nuevos canales de atención, fortalecimos el uso de la banca móvil. Igualmente, terminamos los desarrollos de nuestra oficina virtual. Avanzamos para entregar un crédito 100% digital y hacer proceso de ahorro 100% en terreno, donde la firma, el pagaré y el expediente se gestionan de forma digital. Poner en marcha todas estas formas de acercar el banco a los clientes nos permitió comprobar que los microempresarios se ahorran cuando desarrollamos productos acordes a sus necesidades. Todo esto se fortalece con nuestro programa de educación financiera, Echemos Números, catalogado por Asobancaria, como uno de los mejores del sistema financiero colombiano. En 2018, presentamos a la opinión pública el programa Nosotros con Ellas, que busca evidenciar la importancia y el impacto social de empoderar a las mujeres económicamente desde las microfinanzas, haciendo visibles las historias de emprendedoras, que gracias a su valentía, hoy son actores legítimos de transformación social. Visibilizar las historias de estas microempresarias hizo que fuéramos reconocidos con el Premio Corresponsable a la Mejor Estrategia de Comunicación Responsable en Iberoamérica, convirtiéndonos en la única empresa colombiana en recibirlo. Estamos comprometidos con el cuidado del planeta, por eso expandimos el proyecto OMEBA a cuatro zonas del país. Lo que busca propiciar que nuestros clientes inviertan en medidas que los hagan más resilientes a los efectos del clima y menos contaminantes con el medio ambiente. Conscientes de la importancia de contribuir en la construcción de una paz estable y duradera en Colombia, Banca Mía firmó una alianza con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID en Colombia y junto a la Corporación Mundial de la Mujer Colombia y la Corporación Mundial de la Mujer Medellín, en un compromiso compartido con la Fundación Microfinanzas BBVA, puso en marcha el programa Emprendimientos Productivos para la Paz en Propaz. Como entidad con sentido social, junto a la Fundación Microfinanzas BBVA, trabajamos para generar cada vez más un impacto social, económico y ambiental más significativo en la vida y los negocios de los clientes que atendemos. A través de un sistema único de medición, encontramos que las unidades productivas de los clientes se desarrollan y su realidad se transforma. En Banca Mía, colaboradores, accionistas y la Junta Directiva, trabajamos en equipo por el desarrollo de los microempresarios de Colombia porque nos compromete la misión de servir a quienes más lo necesitan.